Así es, una convocatoria que se ha realizado a nivel nacional. Acá el centro es en la plaza de San Antonio, donde justamente me encuentro con las representantes del sindicato de manipuladoras de alimentos de la provincia. Son cerca de 325 las personas que están convocadas para esta manifestación, las cuales pertenecen a este sindicato. Acá hay un grupo representativo de las manipuladoras, estas trabajadoras que están muy preocupadas por la nueva medida de Standard Pay, que es una normativa impuesta para las próximas licitaciones de Junaep, quienes están a cargo de entregar los alimentos a los niños y niñas de los colegios a nivel nacional. Me encuentro con la presidenta Cristina Carballo de este sindicato y muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntenos, ¿en qué les afecta a ustedes en el día a día esta nueva normativa? Mira, nosotros nos vemos súper afectadas con este nuevo sistema que Junaep quiere implementar, que es el Standard Pay, porque es una sobrecarga laboral para cada una de las cocinas de Junaep. Por lo tanto, ¿en qué se incrementa? En un llenado de registros, ¿cierto? Que son alrededor de entre 38 y 42 registros diarios que una manipuladora tiene que hacer, aparte de su labor diaria, que es cocinar y preparar los alimentos, ¿cierto?, para nuestros niños. Y por lo tanto, eso se incrementa en la mano de obra y además que nosotros sentimos que Junaep, en este caso, tiene que preocuparse de otras cosas. No estamos en contra de que se modernice, no estamos en contra de que se mejore, pero hay que mejorar otras cosas. Hay que empezar, por ejemplo, por la infraestructura. No hay cocina en la provincia de San Antonio apta, ninguna, ninguna, apta para el Standard Pay. Tenemos colegios que trabajan nuestras compañeras en pérrimas condiciones. Entonces, eso también igual le corresponde a los sostenedores, pero el gobierno en sí, el Ministerio de Educación, en conjunto con Junaep, deben preocuparse por mejorar todo este tipo de cosas para poder implementar un sistema nuevo. Pero, ¿qué es lo primero? Empezar por la base, luego preocuparse de la alimentación de los chiquillos, mejorarla. Mira, hemos peleado por una cierta cantidad de cosas desde el estallido social. ¿Por qué también no preocuparse, cuando hablamos de la educación de calidad, en cómo y dónde almuerza nuestro niño? Hay comedores, por ejemplo, que se están cayendo a pedazos los cielos. Entonces, tenemos que empezar por lo más básico. Si un niño se alimenta bien, ¿cierto?, tiene que ser dónde y cómo. Imagina, ¿cuál sería el estándar adecuado para poder desarrollar esta nueva medida? Mira, el estándar PAE, que es cierto, es un sistema nuevo de medición de pH de agua, de temperatura y una serie de registros, debe hacerlo una persona capacitada y debe hacerlo también una persona externa a lo que hace un rol de manipuladora de alimentos. Entonces, una vez debiese ellos contratar a una persona para que haga este tipo de trabajo y no tenga que ser las manipuladoras que ya tienen una sobrecarga laboral con lo que hacen diario y más encima hacen un trabajo administrativo. Ustedes actualmente tienen una persona que hace esta doble función. Me he comentado fuera de cámara que ustedes ya están realizando algunos registros, pero esto eventualmente aumentaría mucho. ¿No hay, por ejemplo, un bono extra para alguien que se haga cargo de esta tarea administrativa? No, no existe un bono extra. Efectivamente, se llenan diariamente alrededor de 15 hasta 13 registros diarios y se incrementa ahora con 42, pero más que un bono extra es una sobrecarga, no solo para la persona que los llena, porque las personas que van a quedar sin esas manos que faltan, van a tener que incrementar aún más su labor de trabajo. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en el caso donde trabaja una tía sola o dos tías? ¿Ya? ¿Cómo van a cubrir esa falta de mano de obra? Entonces, por eso nosotros estamos en contra de esto y estamos exigiendo que Junaed baje este estándar PAE que quiere implementar a contar desde marzo. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Ahí teníamos entonces las declaraciones de Cristina Carballo, quien es la presidenta del Sindicato de Manipuladoras Provincial, el que reúne a 325 trabajadoras. Aquellas están cada día en las diferentes dependencias de cocina de los colegios a nivel de la provincia. Como bien decía ella, esta nueva normativa, la medida estándar PAE, una normativa impuesta a la base de licitación, la cual, si no hay cambios, entraría en vigencia a partir de marzo del año 2022. Esta es la situación y tal como lo anunciaba la presidenta Cristina Carballo, si no hay una respuesta positiva desde el gobierno, las manifestaciones van a continuar. Adelante ustedes en los estudios.